Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri Hoy os traigo una apertura premium, tenemos otros 4 sobres premium para abrir aquí en este video Ya sabéis que tenéis un video previo abriendo 2 de cuando fue el lanzamiento de estos sobres de 5€ Y ahora traigo 4, ya con toda la artillería, ya con el cuchillo entre los dientes a tope en busca de esas cartas que nos faltan Ya tenemos la colección a puntito de terminar, pero nos sigue el fantando balones de oro Sabéis que, si habéis visto el video del directo que hice abriendo la caja de arena y normal Tuve la suerte de que me saliera un Neymar balón de oro, por fin, por fin, iba siendo hora papadri, iba siendo hora, es que macho Y bueno, en estos 4 sobres tengo la esperanza de que me salga alguno más Porque me sigue faltando Griezmann, me sigue faltando Cristiano Ronaldo Y me sigue faltando Messi, balón de oro, vale La cara invencible ya la tenemos, campeón car también, etc, etc Creo que me falta también algún super crack, en concreto, creo que me falta Diago Aspas Bueno, no recuerdo exactamente, pero alguno también me falta Para completar el álbum, así que nada, tengo la esperanza de después dejarme 20 eurazos aquí De poder sacar algo decente, y si es una carta firmada, que las hay Que las hay, mejor que mejor, así que nada, venga Vamos a abrir, vamos a abrir A ver que traen estos sobrecitos de 5 euros, ya sabéis que los tenéis en vuestro punto de venta habitual Y que tienen 10 cartas, ¿vale? Tienen 10 cartas, son más grandes que los normales Donde después de pagar bastante más, es lógico, ¿no? Y está asegurada la presencia de 4 cartas de las series especiales En cada sobre está asegurada la presencia de una de las 7 cards de edición limitada Exclusivas de estos sobres premium Así que nada, venga Vamos a ver, vamos a ver Qué sucede aquí Qué tenemos por aquí Y empezamos con las cartas base En este caso tenemos a Diego Reyes del Español Tenemos a Tito del Granada Tenemos a Recio del Málaga Tenemos a Pato del Villarreal Que ya se ha marchado rumbo a China Eh, me es tonto el tío Rubén Bezo del Granada Ibai Gómez del Alavés Y ahora viene el salseo Ahora viene el salseo Porque tenemos Carta premio, premium La letra B de Barcelona Bien, esta no la tenía A ver, esta la vamos a dejar aquí separada Porque no la tenía Uy, tenemos aquí un delantero Carta especial A ver, a ver, a ver, a ver Cosita La MSN Que ya me salió 84.300 millones de veces La MSN Ahí, Messi, Neymar y Luis Suárez Que no están muy acertados últimamente Ahí está La MSN Carta especial Y tenemos un medio Y otro delantero A ver, a ver, a ver Que tenemos Sergio Busquets Edición limitada Bueno, vale Vale, vale, vale No está mal No está mal Y ahora vamos con esta carta aquí Delantero Fernando Torres Hidro Ay, Dios Ay, ay, ay Nos hemos quedado ahí Nos hemos quedado ahí con las ganas Bueno Vamos allá Sin prisa Pero sin pausa Vamos a seguir abriendo aquí Así Efectivamente Bueno Ahora Los he abierto de revés Los he abierto de revés Vamos a empezar con las cartas especiales Venga Tenemos ahí Villarra Mendy Ídolo de la Real Tenemos a Filipe Luis Otra vez Otro que también me ha salido ya varias veces Edición limitada Ay, Dios Duos imparables Ganso y Narri Y tenemos a Gaya Super Draft Bueno Bueno, bueno, bueno Un poco Este sobre Que no me ha gustado Nada Cartas bases Sentien Rick Tenemos aquí Aguirreche Después tenemos a Bruno Gamma Undercapa Luna Y Mark Roca Bueno Bueno Dejemos de lado este sobre Vamos a por el penúltimo Con toda la ilusión de mi corazón Y todo el amor que llevo dentro Uy, ya lo estoy abriendo desde el revés otra vez A ver, a ver, a ver A ver Papadri, a ver Espabila Bueno Venga Tenemos aquí Alventosa Iniesta La vuelta Viguera Borja Viguera Íñigo Martínez Dayverson Bebé Hola, bebé Chistaco Seguimos con Fuerza 4 del Barça Sergi Roberto Piqué Un Titi Y Jordi Alba Vamos por aquí Y Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Portero, defensa, medio delantero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto más que una? Cara invencible Chavales Cara invencible En este sobre premium Ya la tengo ¿Vale? Ya la tengo Pero siempre viene muy bien Esta cara invencible Así que Para la saca Para la saca Cara importante Cara invencible Esta que nos sale En este sobre premium Vamos para allá Y tenemos aquí Medio y medio Así que no hay balón de oro Chicos No hay balón de oro Tenemos A James Rodríguez Edición limitada Y a Camarasa ídolo Bueno 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 James Rodríguez no lo tenía Así que venga Vamos a ser positivos Vamos A abrir el último sobre El último sobre chicos El último sobre Así ¿Vale? No lo voy a cagar No lo voy a cagar En este último sobre Venga Joaquín del Betis Sergio Álvarez Javi Márquez Daniel Torres Isco Alarcón Y Escudero ¿Vale? Y ahora sí chicos Ahora sí Vamos con las cartas especiales Y tenemos un portero Que es un Porterazo Que es Carlos Camen Vale Dejamos por aquí Tenemos un medio Que es Vitolo Supercraft Vale Este sí que lo tengo No es de los que me faltan Bien Y luego después tenemos aquí Un defensa y un delantero Así que venga Vamos a rezar Va a salir Felipe Luis Lo estoy viendo ya Felipe Luis Ah no Pues no Jajaja Clang Índigo Martínez Edición limitable Que también me faltaba La colección Así que Bienvenido sea Y para terminar Un delanterillo 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 Bueno ídolo Pues nada chicos Pues nada Ya podemos aquí Estar abriendo sobres Premium hasta mañana Que no sale el balón de oro Ni aunque le peguemos un tiro Esto es una locura Bueno Resumen de cartas especiales Esos cuatro sobres Premium Tenemos a Carlos Bueno ídolo Y un Martínez Seiza limitada Y todos los supercrack Tenemos a Camen Y porterazo Camarasa ídolo ¡Epa! Dejame Rodríguez Edición limitada La cara invencible Que es la mejor carta Que nos ha salido En esta apertura Fuerza 4 Del Fútbol Club Barcelona Gaya Superdraft Ganso y Narri Duos imparables Felipe Luis Edición limitada Tenemos el Yarramendidolo Fernando Torres Ídolo Sergio Busquets Edición limitada La MSN Superhéroes Y la carta Premio Premium B Eso ha sido El resumen total De lo que nos ha salido En el sobre Premium Las cartas bases aparte Porque ya no da igual Y nada Si queréis ver más Sobre los Premium Ponérmelo en los comentarios Dadle un buen like Comentadlo A ver que os ha parecido Si sigo negado Y suscribiros al canal Para seguir creciendo Y ver más aperturas Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!